Nunca se sabe rajar La miré y me sonrió, en mi troca pasaba yo Me paré y se subió, que buena suerte me cargo yo La miré y me sonrió, en mi troca pasaba yo Me paré y se subió, que buena suerte me cargo yo Eres muy linda para andar solita Con esa falda de más cortita Yo soy vaquero y te llevo al baile Vengo contigo la quebradita Y allí en el baile van a ver cómo se luce Baila y baila quebradita sin parar Lleva un sombrero y una cola de caballo Que en su pelo se hace siempre y va a bailar Mueve la colita para allá, mueve la colita para acá Mueve la cintura todo dar, baila quebradita sin parar Ya no sé qué zona yo voy por ti Súbete a mi troca para ir a bailar La miré y me sonrió, en mi troca pasaba yo Me paré y se subió, que buena suerte me cargo yo La miré y me sonrió, en mi troca pasaba yo Me paré y se subió, que buena suerte me cargo yo Eres muy linda para andar solita Con esa falda de más cortita Yo soy vaquero y te llevo al baile Vengo contigo la quebradita Y allá en el baile van a ver cómo se luce Baila y baila quebradita sin parar Lleva un sombrero y una cola de caballo Que en su pelo se hace siempre y va a bailar Mueve la colita para allá, mueve la colita para acá Mueve la cintura todo dar, baila quebradita sin parar Ya no sé qué zona yo voy por ti Súbete a mi troca para ir a bailar Mueve la cintura todo dar, baila quebradita sin parar R improving el nátal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.